Estamos en comunicación telefónica con Idelmar Vasco, el exsecretario general del Sindicato de Unidos Profesionales y Trabajadores del IOMA. Esto es así, Idelmar, ¿cómo te va? Martín, ¿querés que te corrija algo? Corregime, sí, 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 estamos para eso. Mi nombre es Idelmar y mi apellido es Seilián, me dicen el Vasco. ¡Qué bueno! Esto lo voy a dejar así al aire, para que vean que esto es radio verdad, justamente. Y lo otro que, está bien, lo otro es el, si querés decir, sub-dioma. Sub-dioma, vamos a empezar a pronunciar bien. El Sindicato Único, Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA. Me olvidaba de los técnicos, un gran saludo entonces para los técnicos del IOMA. Bueno, Idelmar Seilián, ¿cómo estás viendo este conflicto? Porque supongo, parece una película repetida respecto de otros acontecimientos, pero esto como un capítulo muy especial, ¿no? Que le están prestando atención desde distintos sectores. ¿Cómo lo sintetizarías desde tu mirada? Bueno, Martín, buen día, gracias por llamar. En realidad, lo que, la síntesis sería lo siguiente, el perjudicado más importante de toda esta cadena siempre ha sido el afiliado. Nosotros, desde hace años, de nuestro gremio y de nuestra asociación de profesionales, hemos puesto a la luz pública lo que pasa con el IOMA, tanto la administración, se puede decir financiera y prestacional, como lo de los convenios. El convenio con la ANP es un convenio que no es el único que tiene IOMA y que no es el más importante, solamente ocupa el 0.8% del presupuesto anual de lo que tiene IOMA como recaudación. Para que sepa, los afiliados a IOMA, el año pasado, porque este año no hubo ley de presupuesto, y al no haber ley de presupuesto, se toma como vigente el presupuesto anterior, que era de 97.000 millones de pesos, el equivalente a, se podría decir, a dos provincias argentinas. No, pero para 97.000 millones, me hace acordar los 100.000 millones que le giraron al gobernador en dos aportes recientemente desde la presidencia, con lo cual estamos hablando de una suma importante. Sí, estamos hablando de un presupuesto viejo, porque si lo extrapolamos a lo que va gastando la gestión actualmente, vamos a superar los 100.000 millones de pesos y en largo. Porque antes de hablar de lo que está pasando con la ANP, quiero aclararte algo que es importante para que sepas los afiliados. Los afiliados, lo que antes era casi gratis, hoy en día no lo es más. Es decir, las prestaciones que tendrían que tener todos los afiliados, que tendrían que pagar un porcentaje mínimo, hoy eso prácticamente se ha perdido. Todos los afiliados para hacerse un laboratorio, para una práctica especial o algo, tienen que volver a pagar. Eso da un indicio de que el dinero que han traído a IOMA no se está gastando en aumentar el valor de las prestaciones, ni tampoco se está gestando cómo pagar antes de seis meses o tres meses a los prestadores. Cosa que de esa manera vos podés bajar el precio y los afiliados tener una excelente prestación. Hay algo que se descubrió el otro día, cuando digo se descubrió, no porque sea nuevo, se descubrió para la opinión pública que los policías en la provincia de Buenos Aires y los afiliados de IOMA prácticamente son muy pocos los lugares que pueden acudir a ser atendidos por IOMA. Y es verdad, yo te lo digo que es verdad, porque nosotros estamos denunciando hace cinco años eso. ¿Por qué pasa eso? Porque el sistema en la provincia es capitado y por otro lado se está pagando una demora de tres o seis meses a los prestadores. Entonces nadie se atiende. Se dicen, sí, mire, nosotros atendemos por IOMA, pero lo único que vamos a hacer, como IOMA no nos está pagando, de alguna forma yo le voy a cobrar y usted va y se reclama en la IOMA. Entonces esa cuestión buropatológica, se puede decir, que tiene IOMA, lo afecta a todos los afiliados. En La Plata no pasa eso, porque la gente de La Plata son La Plata, Bericio, Ensenada, y un poco más aledaño, hasta Bransel, si querés, Rancho, Quilmes, hacen más de 450.000 personas. Entonces es un núcleo muy importante de alto consumo, se puede decir, de alto consumo prestacional. Y aclarar una cosa, porque todo el mundo se confunde. IOMA es la primera obra social de la República Argentina. Ah, yo lo decía, la segunda después de PASMI, ¿no es así entonces? No, no, PASMI es la primera, el número, el número de, se puede decir, el número de presupuesto y el número de afiliados. Pero en prestaciones, IOMA tiene muchas más prestaciones que se adjunta por distintos mecanismos, se puede decir, por trámite de excepción, por lo que sea que te lo cubre. IOMA es la más importante. IOMA tiene 2.400.000 afiliados, tiene 14 regiones, 198 delegaciones, IOMA llega a lugares, a pobitos, muy chiquititos, donde casi se diría que no está ni el Ministerio de Salud Pública, hay una pequeña oficina municipal de salud, ¿me entiendes? Sí, sí. Es una lástima que IOMA se lo esté saqueando permanentemente, desde hace 15 años que nosotros hemos hecho denuncias de corrupción, en las cuales las denuncias lo único que ponen en relieve es que todos los funcionarios que han pasado por IOMA, lo único que han intentado es hacer caja de IOMA, robándole a la institución por distintos mecanismos, está en la justicia, han imputado los representantes gremiales que hoy están en el directorio de IOMA, por ejemplo, hay representantes de UPCN y de SUTEBA, de la gestión anterior, que eran vocales, que eran los que tenían que defender a los maestros, que tienen que defender a los trabajadores, del Estado, porque es el gremio mayoritario, y resulta que están imputados esos vocales por haber estafado el IOMA, entonces, nosotros le pedimos a Vidal que estos gremios no son representativos de los trabajadores, porque han sido parte del vaciamiento y la corrupción de IOMA, lo mismo pasa en un consejo consultivo gremial, salieron a atacar a los médicos y ellos jamás hicieron una denuncia ni avalaron la denuncia que nosotros hicimos, que están todas en la justicia, nunca vinieron a decir, vemos que los mismos funcionarios que se reúnen con nosotros de estas técnicas son los que están robando. Ahora, y del mar, la plata, por lo que me está diciendo, es un generoso presupuesto, igual uno no quisiera estar en las camisas de las autoridades de IOMA, por todo lo que significa ser justamente destinatario de una serie de tironeos, digamos, tanto del afiliado que demanda mejor cobertura, tanto de los prestadores, tanto de los médicos, incluso de ustedes, justamente, que demandan una mejor condición laboral. ¿Cómo, yo sé que estos radios, uno por ahí quiere adaptar los tiempos, esto requeriría muchísimo más tiempo, pero, ¿qué principio de solución podría haber para todo esto? Mirá, no, el principio de solución es lo que nosotros hemos manifestado de muchas oportunidades, hemos hablado con los fiscales, y hemos hecho reuniones internas en IOMA, y todo lo demás, desde hace años, vos imaginate que la conducción de toda la obra social la hacen los propios trabajadores de IOMA y no los funcionarios, hay funcionarios que cuando llegan no saben lo que es, lo que le toca, la dirección que le toca manejar, no saben lo que es un expediente, no saben lo que es un costo directo e indirecto de la salud, no saben el trato que hay que tener con el afiliado de IOMA, qué características tiene, IOMA tiene una tasa de uso bajísima, y cuando vos extrapolás el gasto pareciera que todos los afiliados de IOMA están enfermos, eso te da una pauta de la mala administración, pero ninguno da un paso al costado, entonces, ¿qué es lo que pasa? nosotros tenemos gente dentro de IOMA, trabajadores de IOMA, de carreras administrativas, profesionales, éticos, honestos, transparentes, que no dependen ni de ningún gremio, ni de ninguna bandería política que podrían ocupar esos cargos, nosotros tenemos un gremio, una asociación de profesionales, no somos ni de ningún partido político, en nuestra agrupación hay de todos los partidos políticos, kirchneristas, pero radicales, y jamás tenemos esta confusión de decir esto va a favor o en contra de alguien, lo que decimos va en contra del afiliado y va en contra de los trabajadores de IOMA que tenemos salario de pobreza, nosotros vemos que por ahí se arreglan cámaras, se arreglan gerenciadoras, prestadoras, empresarios, y los trabajadores siempre seguimos una media de pobreza, no hay paritaria, no hay paritaria, no haber paritaria se definancia el IPS y se definancia el idioma, porque de otra manera ¿cómo van a subir los valores del idioma? Y de otra manera se definan las dos cosas y aparte los gremios que van a paritaria en representación del Estado permiten que exista el trabajo negro, hay trabajadores sin ART, sin obra social y sin aprecio y haciendo un punto en esto te contesto lo otro que me has preguntado con respecto a la MP lo que están pidiendo desde hace años desde hace años todos los médicos no las cabezas de la MP sino los médicos que están representados por la MP que aclaremos que la MP no es un gremio es una asociación es una asociación que cubre a los profesionales como si fuese una asociación de profesionales y no es un gremio en su seno contrataron se puede decir a un gremio para que sea el eje gremiar la cual este gremio se llama ANRA y es parte del problema de la solución porque por eso está el 80% de los médicos está con pluriempleo el 100% tenemos un horario de pobreza y aparte tenemos casi un 70% o un poco más de trabajo negro entonces este gremio que está dentro de la MP ha sido desde hace 10 años consecuente de la miseria que estamos viviendo los médicos por otro lado las cabezas de la MP la cabeza te digo los que manejan la MP han sido parte de esta estructura gris irregular y corrupta que han sido denunciados por eso desde IOMA se le ha puesto un artículo 39 en la cual jurídicamente significa que están expulsados de IOMA después buscar un artilugio el defensor del pueblo cuando se le incendió la calle a IOMA a Homero Giles que no sabe administrar el IOMA que lo único que hace es pelearse con los médicos como si fuese una solución y lo que está haciendo una cortina de humo para ser negociado de otra estructura que está siendo denunciado por nosotros por ejemplo en qué cabeza cabe en plena pandemia comprar hospitales que están fundidos arreglar clínicas y todo lo demás lo que vos tenés que hacer es aumentar el número de prestadores que lo hay pagarme en términos en 30 40 días con eso bajar los costos y el precio y darle mayor cobertura a los afiliados solamente eso no hay que salir a comprar ni salvar clínicas porque muchas de las clínicas que se intentan salvar ni siquiera tienen un 15% por idioma vos le estás salvando clínicas a gremios a se puede decir a obras sociales privadas y con respecto a la MP te digo el convenio ¿qué tiene de distinto que otros convenios? lo único que tuvo de distinto en este momento es que nunca se puso en juego ¿cómo aumentar los honorarios que está pidiendo la MP? que en realidad la están pidiendo las asociaciones científicas y las asociaciones profesionales que hay que sacarle el sombrero a todas estas asociaciones porque son la única que han mantenido la ética la honestidad del trabajo han presentado un trabajo ecuánime es decir equilibrado de cómo tienen que adularse adjuntarse las prácticas que no están vigentes en el convenio que es muy viejo y por otro lado cuánto se tiene que pagar de honorario si no partimos cuánto es el honorario médico por ejemplo la gente que va a escuchar esto cuando va al médico le está pagando 254 pesos al médico si yo veo 100 pacientes cobro vamos a suponer que es una categoría B con 34.800 en 100 pacientes y lo que dio Ioma ahora porque se cortó el convenio es lo que estaba dando era esos 34.800 pesos por 100 pacientes más 7 kilos asados digo yo porque es el equivalente entonces no daba nada y aparte de una gravísima discriminación que yo la he denunciado internamente porque Ioma tiene convenido o conveniado con las distintas instituciones de Buenos Aires valores totalmente distintos para los afiliados y para el pago de los médicos vos imaginate si yo te veo a vos en Buenos Aires en el italiano o en la aplicación un consultorio externo a mí me pagan la consulta casi 1.600 pesos o 1.700 y acá en La Plata a la tarde te veo te di a la mañana allá y a la tarde te veo acá y me pagan 254 pesos hay un desfallaje importantísimo esa es la queja la queja es que los honorarios que están ganando los médicos tanto en lo quirúrgico como en lo ambulatorio o en lo prestacional son los más pobres de la República Argentina y lo que se pone en el medio es en juego dos cosas cuando empezaron la negociación hace dos años en la época de Vidal que no se dio un acuerdo se presentaba un nomenclador nuevo con prácticas nuevas y todo lo demás y nunca jamás se pudo autorizar ese nomenclador porque de un lado decía una cosa del otro lado decían otra y yo tenía que aclarar ahí lo que nosotros pensamos de la asociación el nomenclador es muy viejo pero sirve lo que hay que ajuntarle al nomenclador son todas las prácticas nuevas que tiene la medicina por ser una ciencia dinámica que no estaban ajuntadas entonces los afiliados tienen que hacer trámites de excepción y de excepción por cosas que tendrían que estar ya obviamente sí 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 involucradas en eso seguro y de esa manera de esa manera poder ser dinámico en la medicina y también que los valores sean acorde al valor que tiene que percibir un médico tanto en lo ético como en la especialización seguro esto de andar confundiendo a la gente que los médicos el presidente de idiomas sale a decir prácticamente una locura porque cuando dice que somos una corporación destinada a financiar el idioma y salen todos los gremios a apoyarlo realmente a nosotros nos ponen en un lugar nos involucran en un lugar que no lo somos él no nos puede acusar a 5200 médicos delincuentes lo que yo le he pedido públicamente si quiere un diálogo conmigo por una radio por esta radio por la que quiera decirme quiénes son los médicos que están acusados de corrupción claro a su vez nosotros pedimos no solamente eso para limpiar a todos los médicos de la ciudad de La Plata Gran La Plata de Bericio de Ensenada que son toda gente honesta y nada este personaje la ha involucrado sin ningún sentido simplemente para tirar una cortina de un relato de las cosas que se están haciendo mal le salió mal le salió mal ¿por qué? porque al no sinarse el convenio la gente está en la calle de nuevo claro por más que haya una lucha entre los médicos entre los médicos con idiomas para que se apruebe esto pero no es una lucha extorsiva por eso se esperó 60 días y al último día o la última semana recién dio un aumento que es irrisorio es como darte tres facturas media encena de facturas de facturas de lo que estamos pidiendo por eso te digo el afiliado está sufriendo y mucho porque cada vez tienes que poner más plata del bolsillo para lo que antes prácticamente era gratis o pagaba muy poco ahora vos te vas a hacer un laboratorio y tenés que poner 500 o 1000 pesos para que el laboratorio te lo cubra y de esa manera vas a yo me pedí el reintegro voy a decir ¿por qué te voy a pedir el reintegro? y idioma me lo está reintegrando y usted me lo está cobrando y algo está mal obviamente y del mar te agradezco muchísimo porque digamos es una gran lección digamos para la radio adaptar a la radio de cómo está funcionando o no funcionando el sistema en algún otro momento vamos a tomar contacto y vamos a ampliar sobre esto bueno Martín es importante esto porque en realidad el idioma es de todos obviamente obviamente y esto no es una defensa en mi persona ni lo hago artiguario ni nada es una defensa de la institución a la cual nuestra casa laboral la queremos muchísimo por eso hacemos las denuncias que hacemos y decimos la verdad si hay alguien que no cree esta verdad es muy fácil de saberlo perfecto y del mar te agradecemos muchísimo y del mar y del mar